Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a Fagonazo de Luz Os traigo el sorteo de mayo de los 10 euros en Rio Points Como todos sabéis, os digo rápidamente las bases del concurso Y dos cositas, bueno, una cosita que quiero que quede muy clara Porque si no, ya sabéis que me voy a enfadar mucho Y como me vuelvo a enfadar, no vuelvo a hacer más sorteos Así que nada, como siempre, empezamos rápidamente El sorteo de mayo de los Rio Points 10 euritos para el primero que gane Como sabéis, los que ya sois veteranos en el canal Tenéis, ya sabéis que cada mes hago un sorteo de 10 euros Esta vez he tardado un poquito más Porque estoy esperando que me llegue el dinero de viso Para poder comprar los 10 euros y entonces sortearlo Pero ya me ha llegado, ya puedo comprarlos Ya puedo sortearlos, adiós, vale Empezamos, como siempre, las tres cosas que pido Muy sencillas, son la primera Jugar en EUW, en EUW, en Europa del Oeste Ya que me es imposible enviar los Rio Points a otros servidores Podría enviaros dinero, pero yo no doy dinero Yo doy Rio Points, lo siento Así que nada, jugar en EUW Es una de las premisas, de las primeras premisas En segundos, estás suscrito al canal Porque así yo te puedo encontrar mucho más fácil Y prefiero que darle los Rio Points Y dárselos a alguien que esté en el canal Que está suscrito, sabéis, cosas así Y tercera y última Dejar aquí abajo, aquí abajito los comentarios Justo aquí abajo, donde bajo de mi cabeza Aquí justo donde he tenido que estar mi cuerpo Dejar lo siguiente Participo y vuestros datos personales Es decir, vuestro nombre de invocador Vuestro kai, vuestro gmail Todo lo que yo pueda poner en contacto con vosotros Exceptuando móviles y cosas diversas Y cosas más personales Que eso no voy a usarlo Así que nada Cositas muy importantes, ¿vale? Primero El primero Que me ponga un doble comentario Porque ya sabéis que me tocó mucho los cojones Lo del doble comentario Hizo un vídeo diciéndolo El primero que ponga un doble comentario Será eliminado del concurso ¿Vale? Espero que hayáis visto el vídeo hasta aquí Porque como veo un doble comentario Lo elimino A él y al doble comentario Como no se hace cuenta Ese personaje que está eliminada No va a participar Si queréis poner Si os habéis dejado cosas Hay un botón que pone Editar En el cuadradito En el comentario Pones editar Y editas el mensaje Y ya está No pasa nada No hace falta que me pongáis Participo tal Y después abajo Hay mis datos que se me han olvidado Tal, tal No, no ¿Vale? No Eso es caca Caca, caca ¿Vale? Le dais a editar Editáis el mensaje Y ya está Y se queda tan ancho ¿Vale? No me hagáis dobles comentarios Porque me voy a enfadar mucho ¿Vale? Y mucho es poco Por favor No me hagáis dobles comentarios Creo que comentaros una cosa Me he olvidado Bueno Así que nada Simplemente eso ¿Vale? Lo que se me ha olvidado Si me acuerdo Lo pondré por aquí En forma de anotación Un poquito más ¿Hasta qué día va a ser el sorteo? ¿Vale? Estamos en día 16 Que es viernes 16 Ahora mismo El sorteo va a ser hasta el día 26 de mayo Es decir Falta bastante aún ¿Vale? Hasta el día 26 de mayo Podréis participar Es decir Tenéis el fin de semana de ahora Toda la semana De la semana que viene Y el 26 de mayo Yo me levantaré A las 12 A las 12 cerraré el concurso Y os haré el sorteo Diré Pues mira, el ganador es tal Si queréis ver cómo hago el sorteo Echad para atrás Tengo un par de vídeos por ahí Bueno Tengo pues 4 o 5 vídeos Enseñando cómo se hacen los sorteos Porque siempre os subieron un vídeo Enseñando quién es el ganador ¿Vale? No hay ni trampa ni cartón Ya lo sabéis Así que nada chicos Estos son los Estos son el sorteo de mayo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que te cae muchísima suerte Y que gane gente diversa Que no gane siempre la misma Así que nada Nos vemos de aquí Dos semanas con este tema Y nos vemos de aquí un ratito Con un nuevo vídeo Hasta otra Y nos vemos de aquí un ratito Y nos vemos de aquí un ratito